Esta mañana las vendedoras del mercado central recibieron la visita de la primera dama Banda Pignato, quien pidió el voto para la fórmula presidencial del FMLN. Transportándose en un taxi, así llegó la primera dama de la república Banda Pignato a su cita con las vendedoras en el mercado central de esta capital. Acompañada de miembros del partido FMLN, Banda Pignato pidió a las vendedoras de los pabellones 4 y 5 el voto. Las usuarias se mostraron muy complacidas con esta visita, porque aseguraron que son parte importante de la economía del país. Nosotros estamos aquí desde las 6 de la mañana, así es que el mercado es una base importante, es un pilar para la sociedad, creo yo. Porque somos mujeres trabajadoras también, igual que ellas. ¿Cuál es el mensaje que les ha dado? Que sigamos adelante para ver los cambios en más tiempo. Después a Chacón, a Jorge, a Chacón, allá están todos mis postes. Allá tengo desde el 95 mi calendario. ¿Y de mi marido dónde está? Eso guapo lo tengo allá conmigo. Para mañana la primera dama Banda Pignato visitará el centro de San Salvador y el municipio de Soyapango junto a la fórmula presidencial del FMLN. Max Villalta para, Tele2.